Si bien todos los deportes aportan a un sinnúmero de beneficios para la salud, el cuerpo y estado de ánimo, hay algunos como el baloncesto, que en medio de su complejidad, táctica y técnica, también permiten desarrollar otras habilidades. El baloncesto, aparte de todo, une mucho. Los que compiten normalmente llegan a un lazo como de hermandad, pero todo el tiempo que comparten, el baloncesto es para mí lo mejor que hago. El principal beneficio es ese, la motricidad. Después de que vos cojas motricidad, no solo en baloncesto, vos puedes coger la motricidad conmigo entrenando. Y de ahí para allá, ya vos tenés la base para jugar cualquier deporte. Lo que más me gusta es divertirnos, porque cuando tú entras en un deporte, lo que más buscas es divertirte en él, o sea, que te guste. La verdad me gustó mucho la manera en que se movían los muchachos, los muchachos también, lógico. Y pues me gustó mucho, la verdad, cuando yo probé, mi hermano, mi hermano, mi hermano mayor, me enseñó también a jugar. La verdad, ninguna, si usted todo lo hace con dedicación, todo le sale bien. En el municipio existen diversos espacios para aquellos que deseen iniciar sus procesos en esta disciplina. Los semilleros, por ejemplo, los días miércoles, jueves y viernes a las 5 y 30 pm. Categoría A, masculina, martes y jueves, 4 y media, y sábados a las 9 am. Lunes, miércoles y jueves, 6 pm, categoría A, femenino. Categoría juvenil, martes, 6 de la tarde en el Coliseo, miércoles y viernes, 6 pm. Todos en la Casa del Deporte. Para que te animes y hagas parte de este deporte, el de la pelota naranja, el de los gigantes.